La Elisotra La Elisotra Su manera de pensar No quieres darte cuenta Del problema social Nadie lo resuelve El sistema lo maneja Retoma la violencia Es la mejor solución La he visto caminar Asistir a un concierto Sus ropas muy vistosas Nunca copiando una moda No conoce lujos Muy poco la falsedad Qué lindas alucinaciones No puedes comprenderla Por qué es tan difícil Tan solo quería vivir Si un corazón muy noble No practica la mentira Volando por los aires Observando la ciudad Oyendo mil promesas La soledad Deja sentir Intenta comprenderla Comparte su miseria Intenta comprenderla Comparte su miseria Intenta comprenderla Intenta comprenderla Comparte su vacío Comparte su miseria Intenta comprenderla Comparte su miseria Intenta comprenderla Comparte su miseria Intenta comprenderla